Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, es la primera, ¿verdad? hay una traducción que la gente y me vuelvo a un niño, me acababa de ir a ver y me llevó a un niño me dio mi mamá, me dio la mamá me quedé a la cama, pero y a mi, a mi ya me dio dificultad y ya su señor porque mi pare es, es muy locura la mamá es locura y no es locura, es locura No, 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 no.